hola mis amigos de su canal nicaragüense como están espero que se encuentren súper bien mis amigos saludos a todos aquellos que siempre se están conectando por nuestra página también en las redes sociales de facebook búsquenos como canal nicaragüense el original de ello usted se puede ir al canal de youtube inmediatamente a los enlaces y ahí usted puede encontrar el enlace de las redes sociales a nuestro canal de youtube también les invito a visitar la página nuestra canal nicaragüense puntocom así es que si usted quiere ver información leer un poco acerca del contenido que publicamos también está abierta la página de canal nicaragüense puntocom su canal original mis amigos y bueno 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 le tengo varias varias sorpresas varios vídeos que vienen a continuación el día de hoy mis amigos fue un día súper genial hoy 3 sábado 3 de febrero y bueno vean sinceramente he aprendido mucho de estos días de las situaciones que me han pasado y todo bueno hay cosas que a veces no le buscamos no le encontramos la salida a veces la salida la podemos encontrar en quizás en algún amigo que tenga algún conocimiento que tenga alguna habilidad pero bueno las limitaciones muchas veces están en la mente así es como me dice mi buen amigo del canal managua nicaragua y bueno resolvi resolvi ahorita momentáneamente para llevarle estos vídeos yo pensé que me iba a parar dos semanas mis amigos pero gracias a dios ahí nos dio la sabiduría la inteligencia para poder hacer los vídeos de otra forma eso se lo voy a compartir más adelante es un secreto pero si hice los vídeos de otra manera espero que te guste este vídeo seguirán más vídeos seguirán más contenido pueden ver contenido leer contenido en la página canal nicaragüense puntocom se la voy a poner en la descripción de este vídeo para que vean el contenido que se está escribiendo en la página web en el sitio web canal nicaragüense puntocom donde también pueden comentar donde también pueden compartir imágenes con sus amigos con sus familiares aquí estamos muy de mañanita en la ampliación de la pista de carretera norte vean estas torres torres gigantes que se van a levantar puro hierro puro concreto que van a sostener me imagino un paso a desnivel que viene acá donde eran los semáforos de la robelo y cuidadosamente yo recorriendo recorriendo todo esto porque en realidad pues tienes que andar con mucha precaución con mucho cuidado mis amigos vean esto va a quedar súper bonito súper genial me alegra muchísimo y espero lo que estén en eeuu en canadá en españa en todos los países del mundo que ven su canal nicaragüense se alegren de los proyectos que se están desarrollando en managua hay otras zonas que también se están desarrollando otros proyectos otras carreteras que las voy a grabar muy pronto no he tenido mucho tiempo ustedes supieron que tenemos ahí algunas algunas todavía un poquito de eficiencia con el equipo pero gracias a dios pues resolvimos de alguna manera se me vinieron unas ideas y allí pues tuve que hacer algunas adaptaciones y luego de eso pues me vine a hacer estos vídeos muy de mañanita acá sobre el proyecto y bueno saludo a todos los muchachos todas las empresas la empresa que está desarrollando este proyecto una empresa internacional lo felicito realmente esto va a quedar fabuloso va a quedar genial lo que es carretera norte es un trazo un trazo algo algo corto se puede decir de unas tres o cuatro cuadras pero este proyecto es súper importante porque de aquí arranca hasta y termina hasta lo que el paso desnivel las piedrecitas mi amigo un proyecto enorme no voy a decir mega proyecto porque hay personas que siempre me tildan o me escriben ahí cuando digo mega proyecto bueno pero son proyectos que son grandes son proyectos grandes que de alguna manera pues le van a dar una vistosidad una mejor vista a nuestro querido país y cuando ustedes vengan pues del aeropuerto salgan del aeropuerto del nuevo aeropuerto también que se va a desarrollar en nicaragua muy pronto eso es para que nos alegremos todos amigos tenemos que ir mejorando tenemos que ir progresando saludos a todos aquellos que me comentaron en el vídeo del mercado oriental en la zona del calvario somos somos canal nicaragüense pioneros de vídeos del mercado oriental cada día si podemos hacemos vídeos del canal del mercado oriental en su canal nicaragüense y su canal managua nicaragua ahí está la maquinaria maquinaria moderna pesada que hay que andar con mucho cuidado por eso me vine muy temprano muy tempranito salí hice mis adaptaciones tipo mac giver hice mis adaptaciones para poder llevarle estos vídeos y veo que me quedó muy bien quizás la calidad del vídeo es un poco más baja pero resolvimos mis amigos lo importante es resolver usted cuando tengo un clavo cuando se le venga algo encima y usted no hay alguna solución no la busque quizás en algún amigo no la busque que quizás en algún pariente tal vez la solución usted la tiene y de alguna manera usted se las puede ingeniar leyendo estoy estudiando documentándose y luego pues ve que le haya una solución a ese problema que que quizás usted inmediatamente no le haya alguna solución así es que bueno y pidamos adiós sabiduría pues cuando nos falte la sabiduría para hacer algo él nos da inteligencia la capacidad para seguir adelante saludos a todos mis amigos mis amigas los que comentaron en el vídeo del mercado oriental yo siempre grabo mi mercado oriental es mi mercado oriental para mí es mi mercado oriental y me siento orgulloso del mercado oriental aunque muchos digan que es acá que es esto que lo otro yo sé que el mercado oriental tarde o temprano va a ser un mercado súper genial súper más agradable tenemos todos los granos básicos tenemos todos los alimentos no nos hace falta nada gracias a dios en nicaragua tenemos todito está bien surtido de frijoles de arroz de de carne de vegetales de frutas en abundancia en nicaragua gracias a dios es un país abundante un país próspero mis amigos si no pues si usted no lo cree va y va va a ver unos vídeos más nuevos del mercado oriental haciendo unas compras y sinceramente yo les digo algo a aquellos que pues no pueden venir el mercado oriental por quizás algún problema está la carretera que yo tomo cuando voy al mercado oriental me voy con un saquito muy con 400 pesitos y ya traigo algo para el almuerzo 400 pesos vienen ciento como 10 dólares con eso o bien poder desayunar almorzar y cenar en nicaragua yo sé que muchos no lo creen pero es cierto voy a hacer un vídeo específico comprando en el mercado oriental con 10 dólares y van a ver que con 10 dólares se almuerza en nicaragua lo que vale un plato de comida en otros países aquí estamos en cerca de lo que es toda esta pista es panamericana norte y lario sánchez barrio lario sánchez va a quedar bien elegante va a estrenar esta carretera y yo lo digo con mucho cariño mis amigos estos vídeos yo no lo hago por otra cosa son vídeos que yo me esfuerzo que yo lucho que yo busco la manera y con ayuda de dios claro que sí de hacer estos vídeos para todos ustedes no es competencia en mí salió esa idea dios despertó decidí de en mí de hacer este canal y la única la única la razón por la cual hago estos vídeos es para que queden en historia para que ustedes se deleiten y les muestren a su hijo cómo era nicaragua en los años en mis años ahí vean ese edificio que estoy señalando son ferretería hay una serie de ferretería de negocios que venden todo lo que usted necesite para su hogar si quiere hacer su casita dos pisos que es genial tener una casita dos pisos todos los materiales de construcción lo encuentran allá ahora no hay entrada por esta está una universidad aquí muy buena la universidad hulam y les voy a enseñar cómo entrar y comprar los materiales de construcción hasta aquí llegamos en este vídeo canal nicaragüense